Este concepto de la larga cola no solo aplica a negocios, es decir, a buscar un segmento de mercado pequeño y a crear tu modelo de negocio en este micro segmento, sino que también aplica a lo que son acciones y campañas de marketing en buscadores. Hay dos tipos. Una es el SEO, que se conoce como SEO, y la otra es el SEM. SEO y SEM son dos conceptos que si conoces de marketing digital te van a sonar muchísimo. Si eres nuevo en todos estos temas de nuevas tecnologías, quizá no los conozcas y no hayas nunca oído hablar de SEO o SEM. Pero tranquilo, porque te lo voy a explicar a nivel muy conceptual para que lo puedas entender y sobre todo para que puedas saber por qué aplica el concepto de larga cola al marketing en buscadores, que es lo que me interesa. A nivel de SEO y SEM tenemos otros cursos avanzados que si quieres profundizar en ellos los abriremos pronto si no están ya disponibles y podrás conseguirlos y profundizar más sobre estos temas. Pero así para empezar, quiero que sepas que SEO significa Search Engine Optimization y SEO. Se trata de mejorar tu posicionamiento en internet de forma natural, haciendo una serie de acciones en tu página web o fuera de tu página web, como, por ejemplo, conseguir links de otras páginas que apunten hacia la tuya. Y el SEM ya es pagar por tener un buen posicionamiento, por ejemplo, en Google, haciendo una buena campaña de Google AdWords. Vamos a ver esto un poco más de forma... ...en una gráfica en una pantalla de Google. Si vemos esta pantalla... ...la parte que te marco ahora, un poco más oscura, es la de SEM, ¿vale? Que es la parte que sale primero en el buscador y sale también en la parte derecha de la pantalla. El orden en el que salen los anuncios es el siguiente. Primero, quien paga más, es decir, quien aposta más dinero por ese anuncio, quien está pagando por la palabra clave, ¿vale? Sale el primero, ¿ok? Bueno, de hecho no funciona del todo. Sí, te lo tendría que explicar más... ...un poco más extendido. Hay una variable que se llama Quality Score, que es una variable de Google, que esta variable... ...no tiene por qué ser el que paga más el que sale primero. Porque si tú lo haces mejor que tu competencia, si la variable Quality Score se va a hacer de una serie de parámetros, entre ellos es que tengas una buena landing page, que tu anuncio concuerden, las palabras que salen concuerden con las de la página de destino, y una serie de variables, que si las tienes mejor que las de tu competencia, seguramente vas a salir por delante suyo, aunque ellos estén pagando más. Esto, si queréis más, ya lo veremos en los cursos avanzados, pero te lo comento así por encima, ¿eh? Pero un poco lo importante es salir en este orden, ¿no? Que salgas el primero. Y luego veremos por qué es importante salir el primero. Luego la posición 2, y luego 3, 4, 5, 6. Este es el orden en el que apareces cuando pagas por una campaña en Google, por ejemplo. ¿Qué es SEO? SEO es ya el posicionamiento natural. Es decir, cómo sale tu página sin tener que pagar en Internet. Y de aquí también te interesa estar el primero. Hay veces que hay gente que ni se fija en los anuncios de pago, no quiere, y le da mucha más importancia al SEO. Con lo cual es muy importante también tener una estrategia a SEO. SEO es más una estrategia a largo plazo, y SEM es más a corto plazo, si quieres resultados ya. Ahora, el objetivo es querer llegar aquí, donde está la flecha, a ser el primero. Esto es lo que tú quieres hacer cuando haces tus campañas de SEO. Y yo lo que hago es esto, ¿eh? Es sobre todo tener una web muy bien posicionada, intentar ser el primero en SEO, y luego a nivel puntual puedes crear tus campañas de SEM para que te posicionen por determinadas palabras clave, que a lo mejor te es más difícil estar posicionado por SEO. ¿Por qué es tan importante esto? Porque solo el 62% del tráfico se concentra en la primera página, y solo un 28% pasan a la segunda y tercera página, ¿ok? Y el porcentaje restante a las demás. O sea, es muy importante que tengas una buena estrategia de marketing en buscadores, tanto de SEO como de SEM, muy importante. Tan importante que, ahora te voy a mostrar el porcentaje de clics que se lleva a nivel de posicionamiento en la pantalla. 38% primer anuncio, 22% el segundo, 12% el tercero, y un 6% el cuarto y bajando, cada vez menos. Con lo cual es muy importante estar ahí el primero, ¿ok? Voy a ponerte un ejemplo de una tienda de animales. Si tú tienes un comercio, que eres una tienda de animales, o estás empezando tu negocio, y a lo mejor no tienes la tienda aún, y lo realizas desde casa o lo que sea, o como vendas tú, o si tienes un e-commerce de comida, por ejemplo, ¿no? Es mucho mejor que te posiciones en Google, en una campaña de SEO de SEM, o sea, SEO en tu página web, o si pagas por las palabras en SEM, es mucho mejor que no compres tienda de animales, ¿vale? Tampoco producto para animales. Todo esto vemos que está en la cabeza, ¿ok? Está en el mercado grande, donde hay mucha competencia. Luego podéis ir bajando alimentos para animales, comida para perros, comida sana para perros, aquí ya vamos bajando y ya vamos entrando hacia la larga cola. Comida sana para perros enfermos, comida sana para perros enfermos de, lo que sea, ¿de acuerdo? Esto va tirando hasta una demanda que no está satisfecha. Por eso te interesa lo que hemos explicado en los vídeos anteriores, tener un modelo de negocio que esté en la larga cola, y aparte, si tienes este modelo de negocio, no lo posiciones en una campaña comprando palabras clave, como tienda de animales o productos para animales. Si realmente lo que haces es comida para perros que están enfermos de alguna enfermedad, eh, posicionalo. Para esto, cuando busquen, cuando tengan ese problema, tú tendrás la solución y seas el primero en dársela, porque parecerás el primero. Con lo cual no tiene sentido que, aunque tengas ese producto, tú vayas comprando palabras clave y compres alimentos para animales, o alimentos para perros, o comida para perros. ¿Por qué? Va a ser una pérdida de clics, una pérdida de dinero, ¿ok? Puede ser que mucha gente no busque lo que tú estás ofreciendo, y tú vas a perder dinero, ¿de acuerdo? Así que esto es lo que quieres. Ir a posicionarte en palabras clave de este tipo. Muy, muy, muy segmentadas. Palabras clave de la larga cola. Y ahora, aquí también te pongo un ejercicio extra de este tema, que es que si tú tienes una campaña de marketing en buscadores, o tienes tu web y no la tienes bien posicionada, o nunca te has parado a pensar por qué palabras claves estás posicionando las páginas de tu web, míralo, ten esto en cuenta, ¿de acuerdo? Si no estás haciendo nada de esto, al contrario, el ejercicio sería animarte a descubrir un poco más sobre esto, a hablar con la persona que te lleva a la web, y a descubrir un poco más sobre SEO, SEM, y sobre cómo puedes aplicarlo a tu negocio. ¿De acuerdo? Hasta aquí este ejercicio.